...quiere generar más violencia. En una cara de la moneda está la de los universitarios y universitarias con sus comunidades que se expresaron y optaron por acciones y propuestas. En la otra cara, la de la provocación con intereses ajenos mostró la imposición de voluntades, sin razones, insultos y destrucción. A esas primeras, a esa primera cara, a la de los universitarios, les pido que se avance asertivamente en el camino institucional, en armonía y en diálogo. Que estén ciertas que todos y todas estamos con ellas, con las mujeres, en la construcción de una nueva universidad. A la otra cara, a esos otros, otros y otras. Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que buscan. Que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia, en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones. El día de ayer por la tarde, en la esplanada de la rectoría, ambas caras se manifestaron. Nuevamente, un acto pacífico, que venía a entregar un pliego, concluyó en vandalismo y agresión. Ayer mismo se levantaron las actas correspondientes. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos. Desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables. No obstante, estos denigrantes hechos, a quienes sí les interesa verdaderamente la solución, pudieron finalmente entregar sus demandas. Un grupo de estudiantes mujeres... ...el mensaje que ofrece en estos momentos el rector de la UNAM, Enrique Graue, a la comunidad universitaria. Universitaria.